Marcos 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 Otro uso de trabajo y otras tonterías, que ha llegado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas en mí Con los amigos te verás, tratando solo de olvidar Es nada fácil la verdad, en clases ya no puedo más Y por las tardes es peor, no tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así, la vida de los dos Te siento respirar y pienso que tú mi amor, aún estás aquí Es imposible dividir así, la vida de los dos Regresa pronto, tú no sabes cuánto mal, me hace la soledad Es imposible dividir así, la vida de los dos Te recuerdo y las mañanas te deseo, no eres fácil de olvidar Es imposible dividir así, la vida de los dos Y por las tardes es peor, no, no tengo ganas de estudiar Te recuerdo y las mañanas te deseo, no, no tengo ganas de estudiar Te recuerdo y las mañanas te deseo, no, no tengo ganas de estudiar Te recuerdo y las mañanas te deseo, no tengo ganas de estudiar Te recuerdo y las mañanas te deseo, no tengo ganas de estudiar ¡Gracias! Es imposible vivir así La vida de los dos Por esto esperaré, siempre te esperaré Cariño a Dios La vida de los dos Si tú piensas en mí y con nadie tú hablarás Si te escondes como yo, huye de esta soledad Es imposible vivir así La vida de los dos Tu padre y sus consejos, que monotonía Por causa del trabajo, te ha llevado a poder Es imposible vivir así La vida de los dos Conservo la ilusión de volverte a tener Es imposible separar nuestra actividad Es imposible vivir así La vida de los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!